Nuestro compañero de Sal el Sol, Mauricio Islas, da un testimonio muy fuerte. Él compartió con Anaí hace mucho tiempo una telenovela que se llamaba Primera Amor a Mil por Hora. Correcto. Bueno, pues en aquellos años se le preguntó si él tenía conocimiento, si había notado este trastorno con el que luchaba la actriz a título privado y además lamentablemente mediática y públicamente. Pero él responde que no solo eso, él estaba viviendo su propio proceso. No te me acerques, Demi. ¿Y por qué no, mi amor? ¿Por qué no me das un beso como el que me diste la otra noche? En el año 2000 salió al aire el melodrama Primer Amor, protagonizada por Anaí. En este proyecto también estuvo Mauricio Islas. El actor reveló si en algún momento observó los problemas alimenticios que tenía Anaí en ese entonces. Ella misma reveló su situación hace unos meses. No me tocó, o sea, en esa época también pues yo no estaba tan al pendiente del tema de salud mental y emocional, ni de la mía. Entonces, realmente, o sea, nosotros nos tocó en esa época, que fíjate que es un dato bien importante el que comentas, porque de repente uno también no está al pendiente, pero también tiene que ver con cómo estás tú, ¿no? Creo que también a mí me faltaba trabajar muchas cosas. Creo que a todos, a cada uno en su momento nos tocaba vivir. Eso sí, éramos muy unidos, trabajamos mucho, pero a mí nunca me tocó ni verla, ni que comentara, ni que faltara, ni alguna red flag que yo pudiera ver en aquel entonces, que yo pudiera decir, oye, mira, pero también mi atención no estaba en eso. O sea, ahorita tú me preguntas, yo tengo 17 años, es un proceso personal, si estás más al pendiente, ves a una persona y dices, como que no la está pasando bien, es donde pones tu energía, tu mente y tu corazón, ¿no? Pues yo venía viviendo un momento de éxito, un momento de pasarme la vida y de diversión, porque también vives el rockstar, la verdad, lo tienes que decir así, o sea, tienes que vivirlo, ¿no? Y también Anahí lo estaba viviendo en ese momento con esta otra parte de su parte personal que de repente uno no sabe. Yo, ella, cada uno estaba viviendo sus éxitos y sus infiernos, ¿no? O sus demonios, ¿no? Porque yo también traía los míos, que hoy los platico. Pues nada, en ese momento yo estaba viviendo el rollo del rockstar, pero yo me sentía muy quebrado, me sentía solo, no sabía estar solo, más bien, ¿no? Entonces yo tenía que estar siempre acompañado con alguien o algo, porque si no... Y muchas cosas que con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Yo venía herido, no tenía una relación estable, venía de terminar también una relación, venía como con muchos momentos, pues, quebrados, ¿no? Que en ese momento ni los ves ni los ves, simplemente, pues, vives, ¿no? Y qué importante es... Yo tenía que veinte y tantos años. Qué importante es decirle a la gente, y sobre todo a los chavos, ¿no? Este... Si es bueno autoconocerse, si es bueno... En aquella época la terapia era apenas como que, ¿no? Este, tener un mentor, un guía, alguien con quien puedas platicar. Coincido totalmente, además estos trastornos son... Hay una raíz, que es lo emocional y lo sentimental. Entonces, por eso esto que diga, platicarlo, sacarlo, darlo con un profesional, siempre va a ser mejor. Sé que la terapia, pues, no es para todos, puede ser un privilegio, puede ser cara, puede ser tal... Pero buscar alguna manera de hablar, de hablar y decir las cosas, ¿no? No, y afortunadamente hay instituciones de gobierno que te ofrecen la terapia de manera gratuita. O sea, hay programas en los que sí puedes... Grupos de apoyo y ayuda, ¿no? Grupos de apoyo y también terapia presencial, terapia, líneas telefónicas que te permiten desahogarte. O sea, hay la forma. Tal vez, de repente... Hoy más, en ese entonces... En ese entonces era más complicado. En el caso de Anaí, en aquel entonces, por aquellos años, era un tema que era... Tenía como, no sé si así decirlo, pero era su auge. La cuestión a nivel alimentaria o alimenticia tenía un auge por el nacimiento de las redes sociales, los blogs que se compartían, la gente ponía datos y todo. Y entonces, recordemos que en esta novela justamente se abordaba este tema en específico, pero el tema lo abordaba esta Ana Lajewska. El personaje de Ana Lajewska era quien padecía esta enfermedad supuestamente. Cuando realmente quien le estaba padeciendo la vida real era Ana Lajewska. Y es fuerte porque se le está preguntando a Mauricio Isla sobre una situación que evidentemente desde entonces debió tener o generar empatía, solidaridad, discreción, apoyo, que no lo tuvo Anaí, pero él decía, bueno, ella tenía su proceso, pero yo tenía el mío. Y en efecto, cuando tú tienes tu propia debacle, tu propia tormenta, no ves la tormenta del de Alar. No, y había muchas conductas que igual y normalizábamos antes también. O sea, y se exigían ciertos cuerpos. Bueno, ya hablamos desde otro punto de vista y qué bueno. Y qué bueno que Ana Lajewska está bien. Y a los gorditos pueden estar en la tele. Exacto. Y sí, hay más diversidad en todo. Sí, y sí. En todo. Antes eran más específicos en el cuidado de lo que se llevaba a televisión. No sé, era como, no puede estar así. No, simplemente en vestuario la talla era esa y si no te quedaba, lo siento. Sí, sí, sí. No, y aparte era, la gran mayoría tenían que ser güeritos, ¿no? Sí. Por eso Lalo se pintó el pelo. Pero yo, reciente, ¿eh? O sea, este hermano, una moda que impusimos reciente. Exacto. Además que Ana ahí empezó a los dos años. Ella misma lo ha dicho. Una trayectoria donde siendo niña era un juego, después cambiando su cuerpo ante las pantallas y la exigencia de todos estos estereotipos, pues fue muy complicado, ¿verdad? Gracias por abrir tu corazón, Mauricio, porque es algo que de verdad reconocemos. Eres siempre transparente. Y qué bueno que él haya pasado por eso, porque al final, o sea, que haya pasado por eso, lo haya superado y lo pueda compartir, que no le dé pena o no lo anule de su vida, porque finalmente, como él dice, antes no existía la ayuda, al día de hoy es más fácil y el no negarlo es ponerlo sobre la mesa y también saber los chavos que o lo van a vivir o podrían evitarlo de vivirlo teniendo la ayuda necesaria. Oye, y qué buen elenco, ¿eh? Mauricio Islas, Kuno Becker, Ana Lajewska, Anaís, los que vi ahorita. Ajá. Muy bueno. Había muy buen elenco en esa novela e interpretada la canción por esta linda, yo recuerdo a Linda Thomas, que está de regreso también en la música.